Somos energía, somos nuevas ideas, somos vos y yo, somos duras, no una vez más. Somos el presente, somos el futuro, somos lo que vos querés, somos cuarenta y uno diez. Fuerza, jóvenes de Vidalín juntos, somos muchos más. Fuerza, jóvenes de Vidalín juntos, somos muchos más. En septiembre, los jóvenes de Durazno votan cuarenta y uno diez, jóvenes de Vidalín. Fuerza, jóvenes de Vidalín cuarenta y uno diez. Fuerza, jóvenes de Vidalín juntos, somos muchos más. Fuerza. Somos energía, somos nuevas ideas, somos vos y yo, somos duras, no una vez más. Somos el presente, somos el futuro, somos lo que vos querés, somos cuarenta y uno diez. Fuerza, jóvenes de Vidalín juntos, somos muchos más. En septiembre, los jóvenes de Durazno votan cuarenta y uno diez, jóvenes de Vidalín. Fuerza, jóvenes de Vidalín juntos, somos muchos más. Fuerza.